Bienvenidos a otro martes de antojo de Habana Té con Sazón. Mi nombre es Cecilia y hoy estaremos preparando un tibón asado en un sartén. El tibón es un corte de res muy sabroso precisamente porque tiene una parte de la carne pegada al hueso y eso hace que se le aporte, o sea que la carne tenga un sabor más fuerte y delicioso. Lo vamos a adobar un poco con sal y aquí sí la cantidad dependerá de cuán fuerte o no sea la sal que ustedes posean y cuán gruesa. Le vamos a poner por supuesto pimienta negra recién molida, mejor. Y yo también utilicé este aderezo que se usa para asar carnes. Le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva. Luego lo vamos a virar y entonces vamos a repetir el mismo procedimiento. Es importante este paso de la sal y la pimienta porque eso va a ayudar a que se le haga digamos una corteza más crujiente a nuestro corte de res cuando lo estemos sellando en la sartén. Lo adobamos igual con las especias del asado y también le pondremos un poquito de aceite de oliva. Así nos queda y lo vamos a dejar reposar poco tiempo, no hace falta tanto, unos 10 minutos para estar bien. En esta ocasión quise acompañar el corte de res con unas papas al vapor. Que las pongo aquí en la vaporera y enseguida van a estar listas en cuestión de 15 minutos. Hoy estoy estrenando este juguete nuevo, este sartén eléctrico que me regalaron. Y bueno, lo voy a poner en la máxima temperatura que son 400 grados Fahrenheit en este caso. Aquí les voy a dejar el equivalente en grados Celsius. Vamos a esperar a que se caliente bien el sartén. Lo voy a destapar y lo voy a ir vigilando hasta que tenga una temperatura lo suficientemente fuerte como para poder poner nuestro bistec. Así vean como suena, fíjense, porque está caliente. No necesito añadir aceite porque ya el tibón tenía, recuerden, aceite de oliva por ambos lados. Le agrego todo lo que quedó en el plato donde lo adobamos. Y le voy a dar 4 o 5 minutos por este lado. Le vamos a dar la vuelta, pasado ya el tiempo que les indiqué. Fíjense este dorado que tiene ya nuestro corte por este lado. Y ahora entonces le vamos a dar 5 minutos más por esta otra cara. Esto para un término medio o 3 cuartos. Si lo quieren más crudo tiene que ser menos tiempo. Y si lo quieren más hecho, por supuesto, tiene que ser un poquitico más. Cuando ya esté listo, entonces lo vamos a tapar para que la carne suelte sus huevos. La opción de emplatado que les traigo hoy es muy sencilla. Vamos a poner nuestro corte en un plato llano y amplio, en este caso. Y le colocaremos las papas que habíamos hecho al vapor. Vamos a colocar 3 o 4 papitas que en este caso tienen un tamaño mediano. No pueden faltar, por supuesto, las verduras frescas. En este caso yo voy a poner un poquito de acelga, un poco de zanahoria rallada para que haga contraste con el verde. Y también utilicé unas espinacas baby que me gustan mucho por lo nutritivas y fresquitas que son. Le añado unas hojitas de cebollino deshidratado por encima a nuestro corte. Y ya por último le voy a añadir un poquito de salsa chimichurri, perdón, a nuestras papitas que les da un toque riquísimo, la verdad. Además esta salsita es muy saludable porque tiene aceite de oliva y unas cuantas especias más. Y bueno, aquí pueden ver el término de cocción que todavía está rosadito y para mí es el ideal. Y esto fue todo por hoy en Havana de Conceso. Esperamos que les haya gustado la receta del día de hoy y que por supuesto la preparan en casa. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.